Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a este acto de fin de actividades del 2018 en Cresión de la Cumbia. Culminamos un nuevo año, un año que comenzó en enero del 2018 con actividades de verano llenas de experiencias y aprendizaje al aire libre, como cabalgatas, piletas, excursiones, caminatas y un campamento coronando los dos meses intensos y muy divertidos del verano. También llegaron en enero del 2018 las computadoras con las que armamos nuestra propia sala de computación. La Fundación Educar, que contribuyó en este 2018 para que estas actividades sucedieran, vuelven a confiar en Crescendo y estarán presentes con su aporte para este próximo verano 2019. Esta confianza nos obliga a responder con resultados. Para ello necesitamos el compromiso de ustedes, los niños, sus familias, los docentes y personal de la institución, la comisión directiva e instituciones de la comunidad. Debemos reflexionar que sin los apoyos tan comprometidos de instituciones, empresas y personas, no podríamos llevar adelante los proyectos que hoy son el sostén del trabajo acá en Crescendo. Entre marzo y abril realizamos una evaluación a cada niño y llegamos a la conclusión que el aporte más significativo que podía ofrecer Crescendo, teniendo en cuenta que no somos una escuela, fue brindar acompañamiento y gestión a los fines de facilitar las posibilidades del aprendizaje. Se investigaron diferentes alternativas, buscando el contacto de interés en cada niño, priorizando el nivel real de conocimientos, independientemente al grado al cual concurren en sus escuelas. Las temáticas desde donde apoyamos estos abordajes fueron medio ambiente, tratamiento de la basura, cuidado del cuerpo y respeto a la diversidad. Tuvimos el aporte voluntario de un día a la semana de la doctora Graciela Maldonado, pediatra, que revisó y diagnosticó a los niños que mostraron dolencias y participó activamente en el desarrollo de las temáticas referentes a la salud, el cuerpo y la concientización del cuidado personal. El año culmina con distintos logros para cada niño. No todos parten de un mismo lugar ni tienen un mismo tiempo para aprender. Es importante recordarles que nuestra intervención es integral. El niño con sus posibilidades de aprendizaje junto a su grupo familiar. Es decir, la evaluación la realizamos priorizando a cada niño como un objetivo cualitativo más que cuantitativo. Esto nos obliga a pensar en procesos que continúan y que no finalizan con el año. Realizamos gestiones ante organismos públicos y privados con el objetivo de encontrar espacios de atención y desarrollo terapéutico a niños evaluados por nuestra psicopedagoga licenciada Sabrina Jaimes, contratada por nuestra institución para tales fines. Los resultados de dichas evaluaciones impieren que son las bases de los problemas de aprendizaje que manifiestan los niños evaluados. Hemos realizado excursiones educativas como ser al Hotel Utka de los Cocos y visitar las distintas instituciones escolares y organismos públicos de la cumbre. Realizamos una excursión a la ciudad de Córdoba. Allí visitamos el Museo de Ciencias Naturales. Realizamos un tour guiado por la ciudad de Córdoba y finalmente conocimos al Estadio Kempes. Los niños participaron en eventos como el concurso de dibujo y pintura realizado en la Escuela María José Fabustos dentro del marco del Festival Nacional de Folclore. y en el concurso de plantas y jardinería organizado por el grupo Las Verbenas consiguiendo meritorios premios. Se realizaron reuniones con instituciones educativas principalmente con la Escuela González Elizalde y María José Fabustos. El objetivo fue incentivar un intercambio de información y reflexión sobre los emergentes que involucran a estas escuelas y a los niños en Creciendo. Se les brindó desayunos y meriendas en los periodos escolares y durante las vacaciones de verano e invierno se dieron almuerzos equilibrados y ricos en proteínas. Esto gracias al aporte del señor Bocio de Nutrición Profesional de una empresa en Córdoba. Se desarrolló en el salón de nuestra institución el curso de tejedoras dictado por la Fundación Matarcado Tejidos auspiciado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estas tejedoras han realizado durante su aprendizaje gorros, bufandas y alfombras con las que obsequiaron a nuestros niños y realizarán el 21 de diciembre a las 19 horas una rifa de cuatro chales tejidos por ellas a beneficio de Creciendo en la calle 25 de Mayo al lado de la inmobiliaria LIMS. Para el 2019 renovamos el compromiso actual. Estamos convencidos que lo realizado en este año dará su fruto. Continuaremos con lo que nuestra misión nos demanda día a día. Facilitar respuestas a las necesidades de los niños y sus grupos familiares. Nos obligaremos a continuar investigando para descubrir otros posibles caminos que recorrer y poder satisfacer las necesidades de aprendizaje de los niños. Seguiremos apostando a contribuir para una integración efectiva entre las instituciones educativas y la salud de la cumbre. Las necesidades evidenciadas por los niños respecto a sus posibilidades en el aprendizaje necesitan de un compromiso efectivo del área de salud mental pública conjuntamente con la educación. Los problemas en el aprendizaje fue el emergente que más nos interpeló en este año y se lograron significativos avances en cada niño. Muchas gracias a todos y contamos con su compromiso para el año 2019. Para finalizar, quiero agradecer especialmente a la Fundación Alejandro Carlos Kip que nos apoya incondicionalmente y a todas las personas e instituciones que también han realizado numerosos aportes a lo largo de este año. Felices vacaciones, chicos. Y felices fiestas para todos.